Bien, muchas gracias, señor presidente Romero Hicks. Coincidiendo con la senadora Dávila, yo creo que... Flores, 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 perdón, Flores Hilda. Yo creo que es una buena la minuta con las observaciones que se han realizado en la Cámara de Diputados y que donde se pretende armonizar bajo el principio de inclusión en la Ley General de Educación todo lo que son los protocolos en materias facultativas sobre las personas con discapacidad, en lo que se llaman garantías reforzadas y en este caso en particular con la inclusión educativa. Y definir con toda claridad en el texto que se propone, pues la idea de que las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades sin ningún tipo de discriminación, con equidad, igualdad de oportunidades a fin de fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural. Y se hacen un conjunto de propuestas de acuerdo incluso al tipo de discapacidad a la que enfrenten las personas, desde los propios libros de texto que tendrán que tener formatos accesibles, por ejemplo, la gente que tenga visibilidad disminuida e incluso las instalaciones de las escuelas para que puedan circular con plena libertad quienes accedan al sistema educativo. Ojalá y podríamos tenerlo igual aquí en la Cámara de Diputados, ya vimos que no está la infraestructura, pero yo creo que es una buena la minuta y la parla. Lo que hemos hecho en la Comisión de Estudios Legislativo II es a favor de la misma.